Bueno, vamos a ver Yo me alegro Que te ves en París Un operario Vamos, vamos Que los rebufos son traicioneros Uff, los dos tomo por culo Malao Bueno, yo me he puesto en medio y es malao Yo, ahí está la prueba Está ahí grabada Lo he visto claro, no quiero de cine Sí, sí Dios Dios, como me ha dado a mí ahora El Killo, eh Ah, no, es Gitano, eh Es Gitano Dando golpecillos ¿Te iba a caer conmigo o qué? Vamos No, no, creía que era el Killo ¿Cómo se ve ahí? Algo se ve por ahí Dios ¿Quién se ha cambiado todo el palo? Eh, Gitano se metió por donde no debía Es loco Ya empezamos, ya empezamos Dios 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 Qué locura Yo me salió Y yo, yo Hay que ir Vamos a ver qué se puede hacer Hay que ir por las rejas, tío Nada, tío Bueno, señores Vámonos que nos vamos Hay que ir con tranquilidad Me puede permitir en F Pero, tío No mola, ¿no? Venga, vamos Vamos Oye, que me pongo Mira, mira, mira Uy, 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 uy Hombre, se puede Se puede buguear Poniendo un coche ahí Y el otro soltando por encima ¿Cómo? Lo típico Te pones uno así con el pico Y el otro solta por encima Porque está jugado, ¿no? Del suelo Sí, ahora mismo yo O si pasas a la otra parte Si salta por la montañita Seguro que se buguea Porque es que está cerca, tío He visto antes a Gitano Me ha impulsado para arriba Y por poco lo pillo Dando a Volta Areta Es que se ve Llegando a la reja Se ve el punto ¿Quién lleva la DER? El carabolo No se ha bajado del coche O sea, estaba en el chat O sea, que era amigo tuyo Sí, 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 sí Dios, que por aquí se cae, tío Bueno, quedamos tres Tú y el Gitano, ¿no? Ah, que se ha ido Sí Mira, mira, mira Ahora sí Mira, mira, mira Venga, vámonos Joder, tío Hay que hacer algo ahí Señores Ahí, ahí, Gaetano Ahí te hagas un salto para arriba Y lo pillas Es lo que voy a hacer A ver Del tirón Claro, cojones Ha pillado ya, ¿no? ¿Qué? La pillada ya, ¿no? Y el Gitano Flow Pero el Gitano lo ha visto yo haciendo el World Roy por aquí, tío Sí, lo habrá hecho Ahora vamos a seguir intentándolo No, 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 no 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 No, no No son dos huertas ¿ya la has hecho? no sé no, salí por la rampa ahora que bueno bueno vamos, vamos, vamos pues no tiene nada carrera, solamente tiene eso y se buguea y bien bugueado que se buguea ya ves solamente hay que salir para afuera ¿qué? que solo hay que salir, vamos, para afuera claro para la primera creo que la has hecho ahorita nuestro ¿no? se lo ha pegado me ha cogido el truquillo a ver ¿la ha pillado oye? ya no, yo he saltado por ahí lo he intentado caer fuera digo, pues nada, pues lo pillo ahora he intentado otra vez a ver bueno, 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 bueno no, nada, la carrerita es regular como ven, como ven voy a intentarlo a usted eh, eh, ¿qué pasa ahí? eh, eh, eh yo que sé me pasa la gente de estar loco perdido vamos vamos Gracias. Gracias. Ahora que estoy formando aquí. No, pero en la que he formado, ya vamos a la montaña. Bueno, pues nada, esto ya se está acabando, amigos. Esto se acaba. Vamos, vamos. Venga, venga, venga. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver lo que queda es esto, señores. Ahí estamos. Pero que está no. Y entra semitonadito. Vamos. 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 Vamos.